Para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, se llevó a cabo en Ometepec el primer foro temático y de consulta ciudadana sobre los temas de desarrollo rural y pesca, con la representación de 36 organizaciones sociales y asociaciones civiles de la Costa Chica. El Plan Estatal de Desarrollo se integrará con los resultados de las 21 consultas ciudadanas de las 8 regiones, donde se escucharán las propuestas que marcarán el rumbo del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero.